Igual que el pájaro herido que tiene miedo volar busqué refugio en tu nido y ahí dejé de llorar después nos hemos querido desde aquel amanecer cuando yo fui tu marido ya al fin te sentí mujer me arranqué las ataduras de los amores pasados y te bañé de ternuras con mis más lindos pecados igual que el pájaro herido si me tengo que marchar para quedarme en tu nido se me olvidará volar me arranqué las ataduras de los amores pasados y te bañé de ternuras con mis más lindos pecados igual que el pájaro herido si me tengo que marchar para quedarme en tu nido se me olvidará volar con mis más lindos pecados con mis más lindos pecados con mis más lindos pecados